¡Vamos los mineros! ¡Vamos los mineros! ¡Que mañana tenemos que ganar! ¡Vamos los mineros! ¡Que mañana tenemos que ganar! ¡Vamos los mineros! 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 ¡Señores, soñar equipa yo tengo aguante! ¡Vamos los mineros! 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 ¡Vamos los min Yo sigo a la roca y negra por todas partes Me dejaré su sentimiento, me lo llevo en mi corazón Y yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! En los de tu área, en mi mar, yo tengo aguante Yo sigo a la roca y negra por todas partes Me dejaré su sentimiento, me lo llevo en mi corazón Y yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! En los de tu área, en mi mar, yo tengo aguante Yo sigo a la roca y negra por todas partes Me dejaré su sentimiento, me lo llevo en mi corazón Y yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! En los de tu área, en mi mar, yo tengo aguante ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! ¡Pavo León! que lo llevo en mi corazón, que la liga toda mi vida, por eso a sufrir. ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! Que el corazón de la lenguaje, para el cuerpo aguante, nos sigo a la roquimera por todas partes, que la liga en su sentimiento, que lo llevo en mi corazón, que lo llevo en mi corazón, que la liga toda mi vida, por eso a sufrir. ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! Señores, yo sigo a la roquimera por todas partes, que la liga en su sentimiento, que la liga en su sentimiento, que la la casa, a más allá de la razón, o en realidad esta pasión, veo adentro. ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 no me importa el resultado vamos los dineros sabes que te quiero es la popular es el dinero a esta luchada que siempre te acompaña a que es la buena y la mala y el dinero me llenaron la gente no me importa el pelo, el timón y la gente no me llenaron la gente a tu lado no me importa el resultado vamos los dineros sabes que te quiero es la popular es el dinero a esta luchada a la que siempre te acompaña a que es la buena no me importa el dinero es la buena 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 La cultura de estar siempre a tu lado, de todo no me importa el resultado. Vamos, roquineros, sabes que te quiero, es la popular un sentimiento. Aquí es la luchada, la que siempre te acompaña, la que es la buena, la que es la mala. Los niños me enseñaron a quererte, no me importa el terrorismo ni la gente. La locura de estar siempre a tu lado, de todo no me importa el resultado. Vamos, roquineros, sabes que te quiero, es la popular un sentimiento. Aquí es la luchada, la que siempre te acompaña, la que es la buena. Vamos, roquineros, sabes que te amo, de todo no me importa el terrorismo ni la gente. La locura de estar siempre a tu lado, de todo no me importa el resultado. Vamos, roquineros, sabes que te quiero, es la popular un sentimiento. Aquí es la luchada, de todo no me importa el terrorismo ni la gente. La locura de estar siempre a tu lado, de todo no me importa el resultado. Vamos, roquineros, sabes que te quiero, es la popular un sentimiento. La que es la luchada, la que siempre te acompaña, la que es la buena. La que es la luchada, la que siempre te acompaña, la que siempre te acompaña, la que siempre te acompaña. ¿Qué tal amigos de Deportes? Saludo a Virginia Cabez, vení desde el centro de la ciudad de Arequipa. Ya se vamos acercando a la plaza principal, donde se encuentra el hotel de concertación de los jugadores. donde también podrán saludarnos en lo que será este partido. Sigan acompañándonos aquí, en este volverazo, en la plena ciudad de Arequipa. En este volverazo a la plaza que me la cliche. No es la prohibición macroc la gente. Para la luchada necesitaveer 24 octavio, donde también podrán sul survivor. Nosotros en este volverazo, nosotras voy alestar. Nadie nos puede detener, esta palabra se me deja de alentar. Si no le ponemos buena brake. Ven a mi mejor amigo, siempre voy a estar contigo, aunque somos que no dejan de joder. Toda la vida está llorando, aunque no era para tanto, yo no tengo mil ciencias de aquella vez. No tiene lo mismo, no llevo en mi corazón, nada me importa ver el dinero, no llevo en mi corazón, no paramos de la venta, nadie lo puede entender, la barra no te deja de la venta, si no te pones huevo la gente. Ven a mi mejor amigo, siempre voy a estar contigo, aunque somos que no dejan de joder. Toda la vida está llorando, aunque no era para tanto, solo te conviste ciencias de aquella vez. Los primeros digo yo, lo llevo en mi corazón, solo me importa ver el dinero, no me importa ver el dinero, no paramos de la venta, nadie lo puede entender, la barra no te deja de la venta, si no te pones huevo la gente. Ven a mi mejor amigo, siempre voy a estar contigo, aunque somos que no dejan de joder. Toda la vida está llorando, cuando no era para tanto, solo te conviste ciencias de aquella vez. Los primeros digo yo, lo llevo en mi corazón, no te deja de la venta, si no te pones huevo la gente. Toda la vida está llorando, aunque no era para tanto, podemos que no dejan de joder. Toda la vida está llorando, aunque no era para tanto, solo te conviste ciencias de aquella vez. Todos se conviste ciencias de aquella vez. Toda la vida está llorando, aunque no era para tanto, No para poder alejar, no para poder alejar, nadie lo puede creer, no para poder alejar, no para poder alejar, no para poder alejar. Y así que con amigos, siempre voy a estar contigo, no sé cómo yo y no dejar de poder. Y con la vida está llorando, aunque no me la está ganando, no sé cómo dice que es la que ya debe de ver, no tiene que ver mi corazón, lo llevo en el corazón, no me lo sale de dinero, no voy a gritar esta paz, no para poder alejar, nadie lo puede creer, no para poder alejar, no para poder alejar, no para poder alejar. Y así que con amigos, siempre voy a estar contigo, no logram dile o no voy a ir. Y así que con amigos, siempre voy a gritar esta paz, no sé cómo dice que es la que sea duele, no para poder alejar. Y así que con amigos, siempre voy a gritar esta paz, no puedo alejar, no para poder alejar, La mano no te deja de alentar, si no le pones huevo, lárgate Venga a ti, ven conmigo, siempre voy a estar contigo Con estos dos que no dejan de joder Toda la vida está llorando, la mano no te deja de alentar Yo te quedo muy bien, siempre hay que estaré ¡Manda, manda! Con esto no te deja de alentar, si no puedes ir por tu transporte María, que no necesita la velad ¡Que 그때! ¡Quebec! 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 ¡Leal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!